Y dos hombres ya fueron arrestados por un intercambio de disparos con la policía de Kansas City. Los funcionarios comentaron además que no están seguros porque los dos sospechosos abrieron fuego contra sus agentes. Los hechos se dieron el martes a eso de las 5 y 15 de la tarde cuando dos hombres desde un vehículo comenzaron a dispararle a dos agentes de la policía. Tras un intercambio de disparos, finalmente los dos hombres fueron arrestados cerca de la calle 19 y Charlotte. Afortunadamente en la balacera nadie resultó herido. ¡Gracias!